El tiempo es efecto de cambio Yo te explico, soy científico Aunque me transformo soy auténtico Como yo no hay otro idéntico Porque el tiempo, el tiempo Nos cambió, nos cambió El cambio, el cambio El cambio, el cambio Lecciones en la vida es para lo que uno nace La vida es colorida dependiendo de lo que hace Mejor es construirla, no destruir como hojas Mejor es vivírtela como se leen pa' descanse El cambio es un dado de la vida Y cuidado por el camino que hay que iraña Y hay gente extraña Que te mete caña Y te quieren dañar No te quieren amar Ellos saben amar Solo saben quitar y chuparte Y desequilibriarte Aprende a balancearte Porque el tiempo, el tiempo No cambió El cambio, el cambio Porque el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo No cambió, no cambió, no cambió Lo cambió, lo cambió, lo cambió El cambio ¡Gracias!